Aumento. El CBS, el coeficiente de variación salarial por el que se ajustan algunos créditos y alquileres, subió en octubre el 2,54%, que acumula un 12,57% desde que comenzó a aplicarse. Por otra parte, hubo una fuerte suba de las importaciones. Aumentaron el 64% con relación al mismo mes del año pasado, aparentados por la llegada de bienes de capital y de consumo. Las proporciones, en tanto, crecieron el 6%.